Este es un sentimiento Y te lo canta Rafaela Y te otra vez fuerte Ya lo decimos En una noche del 3 de mayo Tuve la suerte de conocerte Tuve la suerte de haberte querido En una noche del 3 de mayo Tuve la suerte de conocerte Tuve la suerte de haberte querido Y nos cantamos por aquí Tú me decías olvidar todo Olvidaremos todo lo pasado Tú me decías olvidar todo Olvidaremos todo lo pasado Te grito todo lo pasado Te grito todo lo pasado Muchas gracias Al señor José Alcides A su linda esposa A la señora Lucila Gutiérrez A sus padrinos maravillosos Muchísimas gracias Por esta noche maravillosa Gracias Agradecidos infinitamente Rafael y los románticos Arriba se cocha Luego se baila Beso Baina, baila, baila Qué bonito Qué bonito Lo ha hecho un lindo Quienes ven Patricio Cuanto te que a mi pueblo Y tal a que escucha Tu cara no se curia Y las canciones Que me llego de cariño Y te muero Y todo lo recuerdo Y esta canción se la saben Desde entonces hasta hoy día No puedo olvidarte No puedo olvidarte Porque nena Pude de tus hombres A llenar de amor Y tal a la vida ¡Como dijo! Tú, yo me creo así lo llamo Tú, yo me creo así lo llamo Me enamoré de él No puedo olvidarte Porque nena Pude de tus hombres A llenar de amor Y dale que mi amiga Y lo decimos Y cuando chequé ¿A dónde? A este mi pueblo tan querido A Cegosha Recordé ¡Negosha! Momentos maravillosos Junto a mi familia ¡Y eso! Momentos hermosos Junto a aquella persona Continúo ahí Con Martes Momentos maravillosos ¡Y que sea! ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Y las faldas! ¡Y las faldas! Ok Ok